Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el recurso de hoy veremos cómo escribir de forma efectiva en cada una de las redes sociales para integrarnos en ellas y no sonar extraños. Nuestro objetivo será aumentar nuestro impacto en el público, creando comunicaciones llamativas que atraigan mayor número de clientes. Uno de los principales errores de las empresas al comunicarse en las redes sociales suele ser la excesiva formalidad, interactuando con el público con un tono poco natural, como si se dirigiera a otra empresa en lugar de a posibles clientes. No se trata de ser coloquiales, solo de ser cercanos con quienes nos comunicamos, por tanto debemos conocer cómo escribir en las distintas redes sociales. Algunas redes sociales nos permiten elaborar textos más largos, en otras los caracteres están limitados, mientras que hay algunas en las que prima más la imagen y el texto es un apoyo explicativo que debe ser claro y conciso para comunicar y transmitir lo que pretendemos de forma eficaz. Vamos a ver algunas de las características más importantes de cada red social que nos van a mostrar cómo escribir en cada una de ellas. Facebook. Lo importante de Facebook es que nos permite escribir más textos que otras redes, aunque no por ello debemos abusar. Si queremos hablar nativo, es decir, ser uno o más de los que se relacionan en dicha red social, debemos elaborar mensajes efectivos con un lenguaje directo y respetuoso. Es importante mostrar un contenido de mucha calidad, más que en cantidad. Esto se refiere a que cada mensaje que lancemos tiene que tener un motivo, una idea central, ya sea comunicar un producto o servicio, una oferta, realizar una encuesta o sorteo o simplemente solicitar la opinión del público. Uno de los mejores recursos siempre será escuchar qué tiene que decir el público para elaborar los mensajes más adecuados mediante preguntas abiertas. Los posts que escribamos tendrán que ser claros, con frases cortas y bien estructuradas, evitar sobrepasar las 100 palabras para no sobrecargarlo y a ser posible acompañarlo de un vídeo o una fotografía, cosa que aumentará nuestra visibilidad de cara al algoritmo de Facebook. El algoritmo es la fórmula matemática con la que Facebook funciona, relacionando factores que le gustan a sus usuarios, según su historial, con nuestras publicaciones y las de todos los que usan esta red social. Pensando en que el margen de edad del usuario de Facebook es más maduro, nuestro escrito deberá ser algo más formal, pero sin perder frescura para transmitir cercanía. Instagram. Como hemos comentado anteriormente, Instagram pertenece a la misma compañía que Facebook, pero tiene una consideración totalmente distinta con respecto a su público habitual y al tipo de publicaciones. Sus publicaciones son sobre todo de imagen, por lo que el texto siempre será un complemento explicativo de esa imagen. Se recomienda que no sea muy extenso y, recientemente, se ha extendido el agregarle emoticonos o emojis que guarden relación con el texto. Por ejemplo, una noticia relativa a un sorteo se acompañará de caras sonrientes, manos alzadas, etcétera. Una noticia sobre el verano incluiría el emoji del sol, gafas de sol, mar o agua. Incluir estos emojis nos ayudará a aumentar la visibilidad y llamar la atención, pero se ha de tener cuidado para no saturar. Se recomienda ponerlos al principio o final de frase y evitar que sea en medio de un párrafo. Es importante para que nos encuentren en Instagram incluir hashtags, que son palabras clave precedidas del signo de almohadilla. Esto se hace porque es la forma de clasificar información que tiene Instagram. Si ponemos el hashtag verano, es decir, almohadilla seguida de la palabra verano, nos encontrarán según nuestra relevancia aquellas personas que busquen la palabra verano. Puede ser un término general, así que es aconsejable poner entre 5 y 7 hashtags, para ser más específicos. Instagram permite hasta 30, pero es mejor poner menos y que sean de mayor calidad. Centrados en la relevancia y lo que tenga que ver con nuestro producto o servicio. Twitter. Twitter, por sus propias características, nos empuja a ser breves y muy concisos. Solo admite 280 caracteres por tweet, por lo que tendremos que ser muy eficaces para llamar la atención. Se puede acompañar de una imagen, un link que lleva el producto o servicio para poder ser relevantes. Es importante tuitear varias veces al día, puesto que es una red donde cada mensaje tiene una vida media de 9 minutos de visualización, así que hay que ser constantes. El lenguaje tiene que ser directo y con frases cortas. Si vamos a explicar algo largo y complejo y queremos hacerlo en esta red social, podemos hacerlo en un hilo. Un hilo se compone de varios tweets escritos uno detrás de otro. Cuando estemos escribiendo el primer tweet, nos ofrecerá poder crear un hilo con más información, con el símbolo más justo antes del botón tuitear, lo que desplegará otra ventana donde escribir. También podemos añadir algún hashtag si queremos hablar de un tema en concreto y que entre en la clasificación de temas de la red social. Como la vida media del tweet es baja, podemos repetir la publicación en distintas franjas horarias o días. LinkedIn. Esta red social profesional permite postear más texto. Podemos extendernos más y usar palabras específicas del sector para mostrar nuestra competencia. Y para mejorar el post se puede agregar una imagen o vídeo e incluso incluir links a otros recursos o a nuestra red. En este caso, el aspecto informal de otras redes como Twitter o Instagram no está bien visto, por lo que debemos ser más serios en el tratamiento de la información en esta red social. Con estos consejos podrás comunicarte eficazmente en cada red social adaptándote a su idioma nativo. Nos vemos en el siguiente recurso. Tunea tu perfil en redes sociales para vender más este verano.